el coronel sender fue un tipo sander lo intentó todo en la vida pero por eso que dice el dicho el tiempo de dios perfecto y nunca es tarde para empezar vendía yo no sé qué era lo que vendía de puerta en puerta no le funcionó se metió a la milicia lo sacan de la milicia no porque que se yo y se puso esa otra vaina lo sacan de ahí dijo también ahorcamos se puso a pensar se puso a pensar tenía hambre y dios me llega aquella bodega a comprar un pollito y a sazonar compró medio pollo sí porque no tenía cuarto para matar de baratago el pobre compró un medio pollo agarró sazonó su pollo y empezó a cocinarlo ahí abajo de una mata como olía tan bueno fue un loco aquí tengo un hambre del día estoy cocinando el pollo cocinando el pollo pero ya él tenía sesenta y pico de años ya la vida entera batallando yo me hubiese rendido a los tres y pico y que pasó la vaina olía bien y fue un loco oye que tú estás muchacho que lo que tú estás haciendo siendo un pollito ahí para matar el hambre no hay maná un pollito ahí con un papa oye pero eso huele como bueno y que lo quedamos un pedazo para dejar que este fufu lo volteó lo quemó ok agarra ese mulito ahí cuando el tipo se come el mulo el tipo yo bárbaro pero eso está bueno tú deberías de ponerte a vender pollo dice el coro dice el coro para que vende pollo y no todo me ha salido más yo estoy desbaratado y jodido que lo que el loco le dijo mañana darte un pollo y vamos a llevárselo un par de gente para que lo aprueben para ver que lo que está bien amanece está el coronel abajo de la mata esperando el tipo va a venir o no va a venir no si no viene allí del puente hay un puente esperando luego el puente es una soga o sea una de dos llegó el tipo en vez de un pollo le llevó dos pollos porque él quería salir conmigo medio pollo es mío y esos pollo y medio vamos a picarlo bien y vamos a salir puerta a puerta a dáselo a la gente para que lo prueben y que pasó fueron puerta a puerta y todo el mundo el diablo pero eso está bueno tú deberías vender pollo tú deberías vender pollo tú deberías vender pollo hasta que se van de nuevo para la mata están abajo de la mata los dos hablando y le dice sandel al tipo oye pero la vaina está bien con miedo de empezar de nuevo porque ha fracasado todo lo que ha hecho en la vida entonces el tipo le dijo yo tú y me pongo una parrilla y me pongo a vender pollo frito en la mata abajo de la mata bueno pues vamos a ver que es lo que es consiguen la parrilla hicieron una parrilla entre ellos mismos una parrilla de underground empezaron a freír pollo y estaban vendiendo pollo al precio más bajo del mercado se vendiendo los pollos y entonces dice el coronel sandel bueno se prendió el toquillo se prendió el toquillo se prendió el toquillo se prendió el toquillo se prendió la historia entonces el tipo que hizo como que lo que vamos a vender pollo entre los uno no 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 espérate yo sé cocinar mis pollos yo si tú quieres cocinar tu pollo tú y véndelo tú te agradezco tu ayuda te agradezco tu ayuda gracias por la motivación gracias por tu apoyo cuenta con tu pollo cuando tú vengas lo tienes para ti y para tu familia y le pregunta el tipo el coronel y el puente entonces el puente está bien sigue por ahí el tipo empieza a vender pollo vende pollo vende pollo ya consiguió una moña ya tiene una esquina ya no está bajo la mata está bajo de un letrero de un one way allá empieza a vender pollo y la vaina fue y la vaina fue entonces le dice otro malo corista porque siempre un segundero compadre tú deberías meterte en un local y tú crees va y si me meto en el local se me descuadra la vaina no intenta bueno no se llevó al final la demanda tuvo que comprar un local y meterse ahí y tú sabes quién hoy en día el coronel Sender KFC 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 a punto de la muerte muriendo él no vio todo el progreso del negocio no él inauguró eso como tres años murió por ahí cerca no duró diez cuando explotó el negocio si no lo pudo vivir por los setenta y cinco de años lo que vuelve a decir pero no No, 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 no.